¿Cómo están amigos rinconeros? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto hoy desde el municipio de Chilchota, Michoacán y vamos a hacer el reto de las escaleras de aquí del Ojo de Agua, Tabo. Así es amigos, es la primera vez que venimos a estas escaleras. Ya a Chilchota ya hemos venido, pero nunca nos habían dicho que había estas escaleras. No, no, las acabamos de descubrir, así que vamos a subir hasta la parte alta. A ver si podemos. A ver si podemos, a ver si no aventamos el borde. Aquí estamos en la mera entradita y pues vámonos, vamos a ver si podemos. Aquí vamos a acompañar a la gente que va subiendo también. Imagínate la raza que viene, que vive por acá. De que vea la tienda. No, pues está bien, incluso les puede servir hasta de ejercicio. Sí. Ahorita vamos a ir a dar una vueltita por ahí para hacerles un video, cómo no. Sí, aparte. Aparte, pero primero, primero, aquí las escaleras. De hecho, esto vinimos en esta ocasión. Así es. Justamente a subir las escaleras que, pues, están pintadas con verde, blanco y rojo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué? ¿Mucha gente pasa por aquí o qué? Sí. ¿Aquí hacer ejercicio y todo? ¿Corre y corre? Corre y corre. Sí. ¿Y bicicletas también, verdad? Imagínense. Vamos. Está muy bien. Oh, sí, están bien empinados, miren. Ahí tenemos a un perrito. Ah, miren, ya está. Ya se cansó. Ay, güey, esos, 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 ya, ya están más grandecitos esos escalones, hijo. No, sí, sí están. Sí, están pesados. Ay, güey. Pero aquí hacemos el cardio del día de hoy, César. Sí, pues, aprovechando, cómo no. El perro. Ya anda cansado, güey. Ya anda cansado, mijo. Mira. Vámonos. Vámonos. Pues ya ha de ser un, algo turístico, ¿no? Aquí. Sí, también en la calle. Ya te andas cansado. Imagínate si te caes, güey. No. No, güey. No la cuento. No manches. Acá tenemos las casitas. Hay casas aquí. Acá tenemos otro guaguau. Ay. Ay. ¿Qué te hago? Ay. Vamos a la mitad, ¿no? Vamos a la mitad. Vamos a ver cómo se ve. Ahí se alcanza a ver la... La torre del centro. Mire. Y el bosque. Y el bosque, toda la sierra, güey. Descanso, güey. Descanso. No queda mucho cardio, que no sé qué. Vámonos. Vámonos, vámonos, recio. Sí, llorar, mijo. ¿Cuántos escalones van, güey? No, no tengo. Ay. No me preguntes. No, allá en el ojo de agua. Mira, se alcanza a ver de aquí poquito. Traen música, güey. No manches. Ahorita vamos para allá. Sí, ahorita vamos para allá a ver qué nos encontramos. Pues aquí que nos pongan los comentarios, a ver si ya han tenido la oportunidad de caminar por esas escaleras. ¿Qué pasó, pues? Ya, güey. Ya no voy a hablar, güey. Pues porque es que yo estoy creando. Es una cosa o la otra. Respiro. O hablo. No, no. Ya casi, ya casi. ¿Cuántos escalones serán? ¿Quién sabe? ¿Ustedes saben cuántos escalones son? No. Ni idea. Ni idea, ni idea. Está muy empilada. La señora ya se cansó. ¿Y eso qué es de aquí? ¿Qué pasó, pues, te amo? Nada. Fresco, fresco. Como si nada. Ay, mi espalda. La rodilla. Ya casi, ya casi. Amigos, dejen su like para que valga la pena. Bueno, nada más. Lo que hacemos por ustedes, rinconeros. Apoyen. Y en el número alto tenemos una cruz. Es un altar. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Vean, ahí tenemos la cruz. Ya estamos. Casi. Ay, Dios. Ya traigo entumida la pantorrilla. Ya voy a escupir el pulmón. Así es un altar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Así es. Por eso está pintado aquí el antirroco. Ok. Llegamos. Llegamos. ¿Y acá sigue puro cerro o qué? Esa es la pintura del antirroco. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Entonces uno viene a subir acá a rezar a la Virgencita. Es como una... Sí, sí, es cierto. Mira qué bonito se ve de acá, César. No manches. Cuando logramos en cinco minutos, digamos. Justos. Cinco minutos. Cinco minutos justos. Qué bonita vista tenemos desde acá. Sí, sí. Obvio. Vamos al ojo de agua. Vamos al ojo de agua. Ya la bajada debe de ser más fácil, ¿no? Sí, pues ya traigo. Mira. Esa cámara se la va a aventar corriendo, güey. Hay un carnal que se la va a aventar corriendo. No. Sí, güey. Sí dijo a la señora, ¿no? Que se la aventaban corriendo, güey. Sí, güey. Le jugamos... Le jugó unas carreritas. No, estás loco. Ah, ya se quedó ahí. Ah, no. Unas carrer... No emoción. Imagínate, güey, el reto de unas carreritas. No, eso es para atletas de alto rendimiento, güey. O sea, ni la muevas, güey. Imagínate, aquí los de las bicis, ¿tú crees que se avienten de bajada? Sí, yo creo que se avienten, güey. Sí, se avientó. ¿Sí? Vámonos. Unas carreritas o qué. Ya la bajada. Más tranquila. Ya no entiendo las patas. Ya se te entumió. Está pesado. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí está reto cumplido en las escaleras de lo que voy a hacer acá en Chilchota, ¿eh? Tú has escalado algunas otras escaleras más largas. ¿Qué estás? ¿Las de las Reyes? ¿Tú crees que cuántas será? No, yo creo que son más estas. El cubilete, güey. Ah, el cubilete. No son escaleras, pero... Pero sí, sí es cierto. El cubilete sí me lo aventé desde abajo. Sí, pues sí, está pesado, güey. Pero escaleras, escaleras, creo que sí. Estas son las más... Las más largas que yo he caminado. Yo creo que las de las Reyes de allá de La Piedad son menos, güey. Sí. Y los escalones están gruesos, ¿sabes? Sí. ¿No sabes que es un escaloncito? No, 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 no. Pues se la ponen difícil, güey. Sí, sí, sí. Se construyó esta madre. No, 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 qué barba. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué persona tan, tan, tan sádica? ¿Quién fue el arquitecto de esta obra? ¿Quién fue el arquitecto de esta monstruosidad? No, pues imagínate. Si no fueran escaleras, hubiera sido puro cerro, como una montaña, ¿no? Sí, no. Mejor que me pongan un teleférico. Ah, escaleras de la cabezita. Y de bajada una tirolesa. Ah, no, no, no estaría malo. No, no estaría nada malo. Ahí, vea, del pinche cable, güey. Ahí está ya todo. A ver, ¿trae cinto? Pásame. Ah, sí, güey. Hombre, sí está machín, eh, la subidona. Pero ahorita ojalá nos esperen allá nuestros compas del Ojo de Agua con una bien fría. A huevo, que ya traemos sed de la mano. No, sí da miedito, ¿no? Como que... Sientes que te vas. Sí, ¿no? Como que... Échale, échale, sí. Bueno, ya están acostumbrados ellos, ¿sí? Es que trae Gatorade, trae Gatorade ahí. Ah, mira, 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 lo tanto. Sí, esos güeyes, ¿quiénes son? No, pero fíjate que las racitas de acá de Chilchota son súper buen pedo. Sí, a todas. Mira nomás, la vista que tenemos desde acá arriba. Ay, güey. Ya se ve el Ojo de Agua, ya me están esperando ahí. Una chelona. Vámonos, córrele. Vámonos, güey. Ay, no, córrele tú, güey. Córrele tú, güey. No, no mames, güey. Le vas a caer encima al señor, güey. Lo mato, güey. No. Yo imagino que, ojalá Dios no lo quiera, pero siento que sí, pues, ha de haber accidentes por acá, no. Algo que se caiga, ¿no? Sí, ¿no? Es que sí está muy en pie. Sí, güey, como que los escalones están de bajada, güey. Sí, güey. Híjole. No sé si está más duro, si va a subir o la bajada. Así te la pongo. Ay. Mañana ya no nos levantamos, güey. Sí, mañana no hay un rechelero, güey. Vamos, vamos. Vamos. Van empezando. No sé, Saní, güey. Ay, güey. Ah, miren unos tenis, güey. Ah, cago en la cárta, los que te regalaron. Ah, no, son los que le di al Vega, güey. ¿Qué pedo? Pues, venga, mira nomás, cabrón. A ver, se están secando, güey. Echame una lavadita. Diez minutos, subida y bajada, César. Diez minutos, subida y bajada. Así es, sin que... Lo logramos. Lo logramos. Listo. Listo. Ah, la señora se va a subir con botana. Dice la señora que se la sube toda. Con botana. Con botana. Ah, invite, invite. Ah, gracias, gracias, gracias. Aprovecho, aprovecho. Ah, cómo ves, César. Pues aquí, amigos rinconeros, acá en YouTube nos despedimos. Muchas gracias por ver el video. Compártanlo. Bye, bye.